Buenas señores, me ha llegado algo más, un paquete enorme, como podéis ver, y es ligero, o algo así, frágil, frágil, no ligero, que digo. Vamos a verlo, pero antes de todo, me voy a mirar un cigarrillo, porque no es un momento el puto día. Gracias por ver el video. En febrero, aquí en Londres, madre mía, era la polla, fui la polla, la polla pollísima, ay, 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 qué bonito fue, me cago en la puti. En fe, ahora salgo. ¿Dónde caña? Ahí va. Como podéis ver, uso un jodido roller, porque no me da la gana usar mis bonitas. Habilidades, y hacerlo con mis propias manos. Perfecto. Ya podemos empezar. A ver, vamos a traerlo. A ver, vamos a traerlo. Ah, ah. Folleto. Pues está chulo la ilustración, me la pondré de portero. El primero, Samus Zero Swing, el segundo, Canela Ropa de Invierno. El tercero, Top Knock, también en ropa de invierno. El otro, Tarararararara, Mil, la costurera. Este era Bigby, Canelo, la tengo en disputa, sé que es el hermano de Canela. La leyenda de Animal Crossing. ¡Parepepepe! ¡Totaqueque! ¡Y Lucio! ¡Alpa! O era Alpa. Bueno, no me acuerdo. Era Alpa. Que junto con la otra tía de nombre Alpaca. ¡Ja, ja, ja! Pues eso es todo. Adiós. 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 Adiós.